¡Suscríbete al canal! Hola, hola abuelita Bueno, perdón, en realidad no me acuerdo que niveles pasamos ya Mira aquí me quedé al 96, creo que vamos a pasar tal vez este Voy a tratar, esperen, esperen, voy a bajarle el volumen Porque la neta no quiero que me coma copyright Ya ven que grabando estos videos me llegó un correo Vale madre Vamos a ver que tan bueno soy Este es el sábado, sábado Vale madre Vamos, vamos chicos, vamos ahí Puta madre Puta madre y los anuncios de siempre, muchas gracias Muchas gracias a los anuncios de siempre Que onda Maldita sea Silencio Que andan durmiendo Vamos a concentrarnos chicos No, no voy a grabar monedas Soy Joto Sí Puta madre Ya puedo pasar uno, Robtop, amigo Robtop Quiero subir video porque mañana voy a lavar la ropa Muchas gracias Muchas gracias Eso ya es, yo creo que ya es momento de pasarlo Un modo concentrado, un modo Puta madre No me puedo concentrar Estoy viendo una vieja encuerada No, no es cierto Vamos a concentrarnos Vamos, vamos, ahí chicos Concentración Todo es concentración Vamos Vamos Pequeño cubo que se está raspando la jeta Vamos ahí, amigo Amigo Amiga nave Todos son nuestros amigos Vamos a lograrlos por esos suscriptores Que están aquí Vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Vamos a pasarlo Muy bien, muy bien, muy bien Vamos bien Vamos muy bien Espero no Cagarla Porque la neta sería muy triste ¿No? Agarré esa moneda Y no la quería agarrar Verga madre Maldita sea Yo pensé que desde la moneda Ya íbamos a perder Gracias el poder de Diosito Me regresó a la tierra A mi amigo el cubo Mi amigo cubo Cubo cubín Cubo cubín Maldita sea Maldita pinche sea Maldita pinche sea Maldita pinche sea Estoy poniendo ya imágenes Espero que si los estén viendo La neta Espero que si les estén gustando Ayer subimos Metal Slug No sé También me gustaría subir Puro FIFA La neta Pero no Como que jugar un juego No está No está tan chido No está tan Tan entretenido Para el espectador Porque Aquí puedes encontrar En el canal puedes encontrar Varios juegos De ya sea De fútbol Ya sea Como estos de Geometry Dash De matar Abuelitos No De esos no De matar De guerra No sé Sí pero no Es un juego en concreto No me gusta grabar Ya que Pues no La verdad No se me hace divertido Bueno Vamos a callarnos Vamos a callar No me jodas Como que no puedo Pasar de ahí Como que no puedo Pasar de ahí Si yo soy un crack En este juego No me vengan Con mamadas No me vengan A decir Que yo soy Un pinche maleta Este video va a ser Rápido Va a ser un poco Corto Tal vez No le Maldita sea Maldita sea Maldita sea Gracias a los juegos Gracias a los Pinches anuncios De Gracias Puedo hablar mal De la gente No es cierto Ya es hora De pasarnos Uno Es hora De momento De pasarnos Uno Y luego Ya me va a ser Más complicado Subir videos ¿Por qué? Porque yo el lunes Ya el 12 12 de agosto Como ustedes saben Soy estudiante De preparatoria Soy Estudiante De Tecnología Informática Soy estudiante De ciencias De la comunicación Soy estudiante De físico Matemático Entonces tengo Tres Tres materias Tres materias Extras Entonces Salgo de las Yo voy en la mañana De 7 A la 1 De la tarde Llegar a hacer la tarea Como todo Buen estudiante Porque si eres Buen estudiante Obviamente Tienes que hacer Tarea Obviamente Si no Tu mamá Te va a dar Unos chanclazos Ay Ya lo pasé Mi mamá Me va a dar Unos chanclazos Por no haber Estudiado Y pues nadie Quiere eso Que Nadie Nadie quiere eso Entonces se me va A complicar Un poquillo más Un poquillo más Y a fuerzas Lo logramos Amigos Lo logramos De machine Completado Gracias Gracias Adiosito Espero que no se Con puto Muncio Muy bien No se Pero no se Vamos a dejar Este video Hasta acá Si O no se Ahorita tal vez Grabe otro Y después de este Lo suba Pero muchas gracias Por ver el video Estudien mucho Como les decía El lunes ya entro A la escuela Y pues salgo a la una De transporte a mi casa Me hago como una hora Pongan que ustedes Llego a las dos Después de dos Empiezo a Hacer a comer ¿No? Porque tienen que comer ¿No? Obviamente Si no comes No pues como ¿No? Yo creo que vas a morir De hambre O no se Y pues Después de ahí Yo creo que hacer la tarea Y después Podría grabar Yo creo que los videos Se van a subir ya Creo que en la noche Pero no importa Seguramente van a tener Tres videos A la semana No se Pero bueno amigos Si les gusto este video Dejen su like Su comentario Y su suscripción Que es muy importante Para mi De que me apoyan a mi Y pues Yo trato de darles Buen contenido A ustedes amigos Muchas gracias amigos Y nos vemos en la próxima Adios amigos Suscríbanse perros Si no me aviento De la azotea No se